HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Con mucho cariño de parte de sus padres, su esposa, hijos, su familia en general, amigos y compañeros de trabajo, felicitan al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, por un año más de vida. Desean que Dios lo colme de muchas bendiciones y que le regale muchos años más de vida. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH porque nuestro corresponsal, Minro Rubí, está arribando un año más de vida. Deseamos que Dios lo bendiga grandemente y que le regale muchos años más de vida. Hoy está de fiesta la princesita de la casa, Mía Fabiana Álvarez, está arribando sus dos añitos de vida. Les saludan sus padres y toda su familia quienes le desean lo mejor. Muchas felicidades para Andreu Sebastián González que hoy está tirando la casa por la ventana. Les saludan sus padres y toda su familia quienes desean que en este día tan especial a base de lo mejor. De parte de la familia Salgado Caballero, queremos felicitar a la pequeña de la casa, Camila Salgado. Está arribando sus dos añitos de vida. Deseamos que Dios la bendiga grandemente y que le regale muchos años más. De parte de sus hijos, nietos y bisnietos, queremos felicitar a Doña María Marcos por estar arribando sus 95 años de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que en este día tan especial pase un feliz cumpleaños. Hasta la colonia Nueva Zuyapa, queremos felicitar a Susan Benavides que está arribando sus 19 años de vida. Deseamos que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor. De parte de sus padres, hermanos y toda su familia, queremos felicitar a Marvin López. Hasta la colonia Residencial Plaza, deseamos que la pase de lo mejor al lado de todos sus seres queridos. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.